El Hospital Juárez de México realizó un trasplante renal cruzado múltiple que consistió en cuatro cirugías de riñón con igual número de parejas de donadores y receptores que no son familiares directos pero sí compatibles. El 19 de enero del 2016 el Hospital Juárez inició el programa de trasplante cruzado de riñón con donadores no consanguíneos o sin relación de parentesco. Para la actual cirugía, los estudios realizados por especialistas encabezados por el Dr. Andrés Bazán Borges, jefe de servicios de trasplantes del Hospital Juárez de México, mostraron que las cuatro parejas eran aptas para llevar a cabo el procedimiento. Para esta múltiple cirugía se utilizaron ocho quirófanos donde participó un equipo multidisciplinario de cirujanos, trasplantólogos, anestesiólogos y enfermeras. Con información e imágenes de Iván Santiago, Notimex.